¡Suscríbete! 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 porque es este un empenio que uno de ustedes debe assumerse de hoy en 15 de marzo, no tralasciar nada, si es menos que el dato que nos viene fornido por un indagino que probablemente andará a votar solo el 50% de los agentes de distrito y si es menos un otro dato que en las últimas elecciones, en el sentido que el abandono al voto, es determinado sobre todo por la fecha importante, la mayoría de los agentes de distrito, que es el nuevo trabajo para hacer con mucho yo estoy andando en el giro un poco de todo, en el serato, le occupo de todo, pero es importante guardar lo que el único día por el día, en los mercados, en las paredes, en las paredes, en las paredes, durante toda la jornada donde se encuentran personas, donde se ve la faccia de una persona que se está impegando pero también puede ayudarte a umaผม para hacer toda una serie de encontros, controlada de allí del equipo, controla de allí, que hay después, se estáchando las gingas y a las agentes de violencia dé говорю cuando hacía la presencia, no airíz Zero a no ver cómo te reír esa otra vez, es lo que quieran llegar con el Machado, no, pero sobre todo no agrade, a conviven听ả de discutir las famigas que es importante dar su sentido a este cambiamiento. Guardate que ahora es una cosa importante, que la he dicho así, yo no sé, es una percepción, es una cosa que esto, oltre a lo que hay dentro nuestro partido, un partido que tiene sus dificultades, desde el punto de vista organizativo, no se lo debemos esconderte, pero es un partido que en muchas realidades tiene cosas extraordinarias, y estoy pensando, no quiero pedir a nessuno, si pide a que los impegno, que hace tanto, pero también en la salida de los abuelos. Pero no es un dicente. ¿Por qué? Porque estoy percebiendo que al fin de nosotros hay algunas expectativas de cambiamiento sobre nosotros más importantes de las que pensamos nosotros. Y en el entusiasmo que nos ha un suelo a sostén de la miña voglia de hacer esta batalla, a volte supera aquello que se encuentra al interno del partido. Y ahora yo les quiero de convivir con él a que se no hay un poco de pasión, yo no creo que esto no me interesa, no es que lo, es porque estamos diciendo exactamente que el partido, pero sobre todo que o uno de nosotros sea convinto la feita su, personal, que esta, la feita, que esta batalla contra la no cultura, contra la devastación cultural que ha fatto la ley de la provincia y de la distancia. Esto debe ser, secondo me, porque si yo me estoy indignando y a la indignación de un impegno concreto, porque no basta indignar si que no me consejo la feita de la feita, no, porque no, por el hecho que no hay más respeto por las instituciones de la ley, y le instituciones de los partidos, y esta es la dice nunca, espero que uno de vos la finita con la feita su, la faccia su e impegni todo este espacio y de la feita, por convincenco la feita de la feita, porque vale la pena. Yo me agradezio por todo el aspetto que podré darme y por todo lo que podré hacer la feita de la feita del 15 de mayo. Yo soy ya oltre, no me he pensado mai pensare, guardate, como el sindaco, cuando alguien me chiedeva si me estaba con la feita, no me he pensado si me lo había votado o si era la feita de la feita, porque yo compito a suelo de ser el sindaco de la feita, creo que si me lo había pensado si debba pensando que le vecchie appartenenze si son ormai appartenenze al passato e noi siamo un partito si está guardando al futuro perché guardate quanti pochi giovani abbiamo avuto ma ci sono giovani però che hanno voglia di speranza e se non siamo noi un po' di speranza per i giovani ma chiedevo noi dobbiamo essere di speranza per il cambiamento e la speranza per i giovani allora se avete voglia di fare questo percorso io vi ringrazio di loro e vi abrazio tutti grazie